¿Qué es el curso de la gastronomía? Y tenemos un curso nuevo que es de inglés para turismo, que está dirigido a aquellas personas o viajeros que hacen viajes frecuentemente al exterior. El costo de la inscripción se va a mantener, lo mismo que el primer cuatrimestre, es decir, $3.50 la inscripción y $400 el arancel mensual. Esto se abona en FUNLAR, que es el primer edificio en rectorado, primer piso. Para más información pueden dirigirse a la Escuela Superior de Lenguas, que está ubicada en el quinto módulo del AUNLAR, segundo piso, arriba del Departamento de Ciencias Humanas, de 18.30 a 21 horas. Nosotros volvemos a la actividad el día 23 de julio, lunes. En cuanto a las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Escuela Superior de Lenguas, UNLAR, o el teléfono interno de acá de la oficina es 45-71-22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!